Hola, buenos días. Voy por la calle Zaragoza ahora. Hoy es 25 de noviembre de 2019. Voy pasando por la huerta de Los Naranjos. Y con la mala noticia de que me acabo de enterar apenas, fíjense, de que falleció el papá de Claudia López, de esposa de Everardo, el del árbol del café. Miren, aquí es la huerta de Los Naranjos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí vamos por Los Naranjos. Esta casa que está aquí enfrente, años que está igual. Y esto es de las pocas casas que quedan desde hace tanto tiempo que la calle esta era casi, casi el final de Chapala. Y la huerta de Los Naranjos. La gente decía, ¿hasta dónde está, no? Hasta la huerta de Los Naranjos. Y mira. Siempre tomo rutas diferentes para disfrutar Chapala mientras voy a trabajar. Ahorita son las 8, hoy. Van a ser las 9 y toda la gente como que todavía no se levanta. O ya se levantaron, o están trabajando. Y yo soy el huevón. Aquí es la casa de Don Chuy. Me voy a ir ahora por acá. Por la calle San Marcos. Esta calle también casi no ha cambiado mucho. Algunas casas mantienen, pues al menos la fachada. Miren, de aquí se ve el cerrito. Me acuerdo que se veía la capillita. Y nos íbamos corriendo desde la escuela federal donde ahora está el gimnasio. Y ahora ya no puedo saber dónde quedó. Chapala cambia. Y luego este taller también tiene años que está igual. Aquí estoy en la esquina privada de Goyado, miren. Privada de Goyado. Y este es, ¿cómo se llamaba? Aguascalientes, que Raúl Navarro. No hay ni más. Bueno. Ahorita voy a pasar por la calle Juárez. Voy a pasar por donde me recuerda mucho esta calle porque conviví mucho con Mundo Choa, Mendoza. Hijo de Don Guillermo y Beatriz. Miren. ¿Se acuerdan que aquí había una casa y ahora es Cúper? Una casa grandota que yo nunca me metí. Pero recuerdo mucho esta cuadra. Claro, ha cambiado bastante, pero... La calle Juárez, miren que... Que suave. Me acuerdo que llegaba yo a... Dios. Llegaba yo a la Casa de Mundo. Y ahí estaba Nena, ahí estaban sus papás. Platicábamos mucho, convivíamos. En el mundo... Por aquí vivía un sastre. Creo que es esta la casa. Sí, esta es... Me acuerdo mucho. Doña Beatriz y Don Guillermo. Miren, esta es la calle de Zaragoza. Digo, perdón, la calle Juárez. Aquí está la central. A veces de aquí nos íbamos a la escuela. Es la agronomía y yo a la facultad. Por andar de vagos en la noche. Bueno. Nos dejo y... Nos vemos en un rato más. Saludos y... Al ratillo. Saludos. 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 Saludos.